¡Qué transabanda! Bienvenidos al canal 4 to go. Como siempre, como todos los días, con muchísima energía, muy hermosísima, como siempre, Andrea Macías. ¿Qué tal? Excelente jueves ya, viernes chiquito, ya casi nos acabamos todo este mes de enero. Pero primero, lo primero, paso a pasito, hoy es jueves 27 de enero, por si no sabe, el día en el que vive puede pasar, puede pasar. Si trae las sábanas ahí pegadas y no sabe ni qué onda, ni siquiera se ha asomado cómo está el clima, no se preocupe. Yo ya le estoy informando, estamos muy, muy, muy bien del clima. Medio fresco, medio caluroso, pero pues se acerca un frente frío. Así que, como quiera, usted pendiente con la información de todo el noticiero que tenemos aquí en Televisa del Golfo. Pero ahorita, toca las buenas recomendaciones del canal 4 to go. Les deseamos un excelente día, una excelente mañana, un excelente jueves. Soy Andrea Macías, le mando besos a todo el mundo que nos está viendo. Oye, hoy es jueves de Sistema Sky, compañero. Apenas tuve decidido, dije, a ver si no se le pasa, pero no sé qué, no se te pasa. Saludos a toda la República Mexicana que nos está viendo por el Sistema Sky, Canal 150 y conviendo. Híjole, pues, ahora sí que mi mente puede engañarme y puede limitarse como el de cualquier otra persona, claro. Pero, pues, si yo digo que nos ven desde Ciudad Juárez también, en Monterrey, Nuevo León, en Veracruz, en Tuxpan, en Puebla. León, ya es. Juan Anjuá, tus saludos a nuestros amigos de Puebla, de Ladies. Les mando besos. Que andan medio perdidos, pero nosotros siempre nos acordamos de todos ustedes también. De Tabasco. Villamosa, la gente de Quintana Roo. Quintana Roo. La gente de Mérida. En el centro de la República. Alemania. Alemania también. Pero bueno, eso ya que lo comentas, si usted nos quiere ver. La calle Alemania. Está viviendo allá en Japón, está viviendo allá en Austria. La calle Roma. En Portugal. Nos puede ver también totalmente en vivo. El uso horario. A ver, no nos vayamos a... Oye, ya estamos a nada otra vez de que cambie en marzo, ¿no? Ahorita, ¿qué hora será? 11.37, son como 6.37 si nos están viendo allá en España, que estábamos hablando ahorita. ¿De la mañana? No, de la tarde ya. ¿De la tarde? Ay, no sé, ay, no, sí tienes razón. No, me... Yo también. 6.37. Buenas tardes, España. Nos vemos para allá. Buenas tardes. Pero bueno, ahí está YouTube, bien fácil, aparte, compañera, para próximamente va a haber dinámicas. Así es, va a haber dinámicas, sobre todo porque se avecina el 14 de febrero y también le decimos que tiene que estar bien preparado porque le estamos guisando unos promos del 14 de febrero bien, bien bonitos que no se tienen que perder, obviamente por el canal 4.1 de Televisa del Golfo y también 151 en Sistema Sky. También si lo quiere ver aquí en la plataforma de YouTube como Televisa del Golfo, que ya le reiteró la información mi compañero Chimeli. Claro. Ya tenemos saludos para que ahorita envíe sus felicitaciones si hoy alguien está cumpliendo años o si próximamente mañana va a cumplir años, si están celebrando una ocasión especial, si nada más quieren enviar saludos. Ahora sí que fulanito was here en el canal 4.2. ¿Te acuerdas cuando usábamos el WH? Sí, sí, claro que sí. Y pues bueno, gracias a toda la gente que sí se comunica, de verdad, 384-0849, la ciudad de Altamira, Tamaulipas, que siempre nos mandan... Pero no hablo de esa firma. Sí, de esa firma. Sí, no, 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 la firma sí de escribir. Ahí está un saludo. Sí, no te me vayas a... Vente. A ver, les voy a traer un chavillo aquí que nos vino a visitar hoy al set. Vemos galándote en el novela. Hola. Saludos a toda la gente que nos ve. Para quien no lo conoce, traje hoy porque vamos a grabar, bueno, para que estén pendiente, iba a ser sorpresa, pero bueno, se los adelanto. Vamos a grabar un pequeño... y este talento que, pues, es de padre e hijo. Y yo te quiero decir también que, pues, parece así como de los días de trae a tu hijo a tu trabajo. Ándale. Padrísimo. Así, pues, saludos a tus amigos, a tus amigos de la escuela con los que hablas. ¿Del fútbol? Del fútbol y a mi mamá. ¿Y cómo se llama el equipo donde juegas para que la banda sepa dónde estás? ¿TikTok? ¿Te haces un pasito de TikTok o qué? ¿Cuál es tu cuenta para que te sigan? Dile. Sí, a ver. Está bien, ya. Sí, tiene. Oye, gracias, papi. Ahorita nos vamos a ir a cotorrear y, pues, bueno, se los presento aquí bien a mi hijo. Ya es la tercera vez que lo traigo un pebicito de aquí en el foro. Ya lo traen a sangre. Aquí está. Mándales un beso a toda la familia que nos está viendo. Tiene que ir con más. Gracias, papi. Vete a estar por allá. Gracias, Alex. Oye, ya tenemos... Bueno, tenemos saluditos ahí para mientras. Tenemos más saluditos, pero como me digan. Órale. Órale. Y lo mejor de todo es que no es un medicamento, lo puedes tomar a cualquier hora del día. Y sobre todo, pues, es un producto 100% tamaño. 100% y natural, compañera. 90% de aloe vera. Así es. Oye, riquísimo. A mí me encanta, pero, bueno, hay que echarle juguito antes de entrarle bien a la comida. Sí, hay que entrarle bien a la comida, pero antes, claro, hay que extremar nuestras medidas, seguirse cuidando. Está muy bien que, pues, diga, X, estamos chavos y demás, pero ahí al rato te voy a andar cachando bien o buscando de que, oye, no tendrás una pastillita para aquí, para ahora sí irme como gordita en tobogán. Bueno, para esto mejor tómate el culo de lo de vera. Y después, ahora sí, nos vamos, pero a un corte comercial. Y ahorita regresamos. Dale, cambie. El canal Cuando Tu Go sigue con más. Ya regresamos a su canal 4.1, canal 4 Tu Go, 151 por Sky. Así es, banda, y sigan mandando saludos al 833-384-0849. Andrea Macías los va a leer directamente y totalmente en vivo. Así es, mira, literal, vengo del futuro en Tenao. Porque hay veces que uno anda triste, imagínate un payaso que, aunque esté triste, debe estar muy contento. Por favor, así que les mandamos un abrazote. Mis respetos. A los lunáticos, mis respetos también para todos los payasos que nos están viendo, les mandamos un abrazote. Mira, por aquí nos dicen, quiero mandar un saludo a mi abuela María de Jesús Estrada Ochoa, que siempre ve el programa. Besitos a Marichuy. Saludos a Abue, le mandamos un besote. Besotes y abrazos. Cuídanmela mucho. De eso es todo. Y a la familia. Oye, qué bonito. 384-0849. Sigan mandando mensajes. Andrea Macías los va a pasar totalmente en vivo, pero bueno, tiene algo delicioso. Les tengo una invitación muy exclusiva e importante para todos ustedes, sobre todo porque se avecina un mes de fiesta, de celebración. Y con nosotros se encuentra el restaurante 108, que por cierto... ¿Qué puedes hacer? O sea, no importa. Y que vayan a comer. Yo les recomiendo, como siempre, como buen chelero. Les recomiendo una chelita deliciosa del restaurante. Súper bien. Bien, claro. A la sucursal que vayas, pero las más importantes... Asesoría. Todas son las más importantes. Lo importante es que luego uno anda ahí, que sí, que no, que le pongo, oiga, y si tengo niños, me recomienda este, tengo gente adulta, se puede resbalar con este piso. Ni te imaginas de las cosas que existen ahí en Decora, pisos y azulejos. Así que acudan a la de Avenida Hidalgo y la de la sucursal de Ciudad Madero en Francisco y Madero. 701B. Así es, árbol grande. Vayan, de verdad, se van a llevar una súper sorpresa con la venta y, pues bueno, los meses sin intereses. Vamos a un corte. Regresamos con más aquí en el canal Cuatro Two Go no le cambies. Y ya de repache, Andy Macías, oye, pues bueno, seguirlos invitando para que ustedes vean el canal Cuatro Two Go todos los días. Puede ser mediante el WhatsApp que está apareciendo en la pantalla, 833-384-0849 y también en la plataforma de YouTube que ahí estamos totalmente en vivo. Está la cajita de comentarios en donde ahí también puedes saludar, felicitar y demás. De hecho, los saludos por ahí son totalmente en vivo en cada transmisión pues van a ser distintos, diferentes, claro. Ahí está, pues ya tenemos saluditos. No, se están cargando. Ya están cargando. Están haciendo tiempo. mientras invitarlos para que nos sigan en el Instagram, nos sigan en el TikTok, Facebook, YouTube, Televisa del Golfo, así háganlo fácil y sencillo y pues bueno, reiterarles la invitación para ustedes que tienen su marca, tienen su negocio, quieren participar aquí. ¡Dicioso! ¿Qué crees que estén preparando por allá? Ahorita ahí para nuestros amigos de Pasarela ya se viene. Ahorita en Pasarela, no se lo pierdan. Caldito de res. Y están con los profesionales de la cocina casera. No les digo, pero sí. Ah, es para la producción. Saludos para la producción que vienen ahí atrás. Los consiente nuestro amigo Checa Iván. Los consiente el paisano Checa Iván. Oye, en diciembre hice un ponche que yo nunca lo voy a superar, estaba delicioso. Delicioso. Deliciosísimo en lo que le sigue. Así es. Oigan, pues bueno, ya saben, 11.30 a 12 del mediodía, los esperamos con excelentes recomendaciones y si usted también quiere darnos algún tip de algún lugar, algún comida especial. dicen que aquí abunda la variedad, valga la redundancia. Oye, por aquí hay un saludito, lo voy a lanzar. Hay dos, me di, me di, así ya. Bueno, ahorita. Dice, buen día, saludos para la familia Zúñiga Espinosa. Besitos a la familia Zúñiga Espinosa. Qué bueno. Ya nos vamos. Ya nos vamos, pásenla bonito y recuerden, bueno, ahora no lo dije, pero muchísimas gracias a nuestros amigos del sector salud, como siempre, como siempre lo agradecemos y usted cuídese que está en casa. en pasarela, en un momento empieza, muchísimas gracias. Ya nos vamos, se quedan con esta carita hermosa, esto fue el canal Cuatro Tocón. Adiós. Bye, bye.